Aquí estamos viendo el sistema del T-CAP, como podemos observar, a ver si no viene al nivel, ok, está un poquito inclinado, entonces cuando nosotros ponemos un nivelador, podemos observar que se encuentra un poco desnivelado, tenemos que subirlo al lado izquierdo, para que llegue al medio, y aquí todo esto pueda, todo el rodillo pueda coger la base del T-CAP.